¿Podría hacer un comentario sobre el Istequinumab y el Bedolizumab para embarazo y luego para lactancia, por favor? Nosotros trabajamos con protocolos clínicos de nuevas drogas en Brasil. En general, los pacientes tienen que hacer dos contracepciones, pero el marido tiene que hacer también. Entonces, esto es difícil mirar a una persona que se queda embarazada durante el uso de la medicación. Todas las cosas que tenemos acerca de estas nuevas drogas son de la reumatología y son pocas, muy pocas. Entonces, no tenemos mucha experiencia acerca de esto, pero la recomendación es que no se quede embarazada. Pero el tiempo es que nos va a mostrar si tiene algún problema o no. En primer momento, no tenía, porque son, principalmente el Bedolizumab, que no tiene relación sistémica, ¿entiendes? Pero no tenemos números suficientes para hacer una recomendación acerca de esto. Continuando con lo que comenta, simplemente decir es que la ECO, la Europea de Crohn y Colitis, está haciendo un estudio, un estudio de los casos de Bedolizumab y le estamos enviando casos. Yo, por ejemplo, tengo dos y yo creo que el año que viene se presentará una serie, porque al ser de todos los países europeos, yo creo que probablemente la ECO del año que viene ya tendremos datos de este tema. ¿Alguna pregunta en el público, por favor? ¿Tienes alguna otra pregunta? Doctor Barrayro, a ver si nos puede ampliar un poquito sobre el uso del Bedolizumab en la reservoritis. Y si ha tenido alguna experiencia en utilizar Bedolizumab junto con otro biológico antitnf, en un paciente de pronto con reservoritis crónica severa, refractaria, o incluso con enfermedad perianal. ¿Cuál ha sido esa experiencia con respecto a…? Sí, yo tengo ahora mismo una experiencia menor con Bedolizumab. Es cierto que, sobre todo, tengo pacientes o multirefractarios que han pasado por un antitnf previo con reservoritis o incluso alguno que me había hecho anticuerpos a antitnf y fue el primer tratamiento biológico después del reservorio. Mi experiencia es buena teniendo en cuenta que tienes que tener un poco de paciencia con el tiempo que tarden en ser efectivo. No puedes esperar una disminución tan rápida como cuando va bien, por ejemplo, con infliximab. Pero creo que por su mecanismo podría ser un muy buen fármaco. He presentado unas series que han presentado y se ha hecho ahora mismo un metaanálisis que no lo he comentado porque también se presentó como Astra aquí en la ECO, donde tiene unas tasas de respuesta y remisión muy altas. Pero está basado en casos de un lado y casos de otro. Yo creo que sí, yo creo que en el futuro yo ahora mismo me lo planteo. Yo le quería, continuando con la pregunta que le hace Julio, por ejemplo, si le empieza a Bedolizumab un paciente con pochitis, con reservoritis, ¿por cuánto tiempo lo deja? O sea, si te responde, cicatriza, lo dejas como lo usamos normalmente o lo paras y lo usas después, me sale así, qué sé yo, no sé. Eso, como son pacientes refractarios, por ahora no estoy parando. Porque yo si lo pongo es para evitar la ilostomía definitiva. Entonces, yo creo que… A ver, algunos pacientes te lo preguntan, te lo preguntan. Desgraciadamente, en muchas reservoritis no vemos remisión, vemos muy buena respuesta. Ya visteis los datos. Entonces, si alcanzásemos la remisión, sí que podemos plantearnos con remisión endoscópica, hablándolo con el paciente, nos podemos plantear. Pero como normalmente también van en terapia, en monoterapia, no van en combinada, para mí es un escenario difícil para la parada del fármaco. Quería hacer una pregunta. Tiene una persona, una cirugía en Brasil, que para adolescentes que no están bien con su vida emocional, muchas veces se hace un paut, un crón, para tener un tiempo para se adaptar a una nueva situación. Entonces, hoy tenemos medicaciones como estequinomab o antitenef. ¿Cuál es la posibilidad de hacer un tratamiento en esta situación, o cuando lo diagnóstico ha cambiado de retocolite para crón? ¿Qué piensas de los tratamientos clínicos, en este caso de pauchates en crón? Pues yo creo que las pauchates en crón sí que estamos más, estamos muy limitados y hay que buscar el tratamiento médico. Hay que buscar el tratamiento médico porque después de la osteomía definitiva muchas veces no va a ser solución y va a haber fístulas, va a haber complicaciones locales con mucha alteración de calidad de vida. Yo soy pacientes que los que hemos tenido, que todos tenemos casos que pensábamos que eran colitis y después se han comportado como crón. Y luego también tenemos las pauchitis de colitis que revisamos la pieza y hacen fístulas, que a lo mejor es un poco lo que se refiere también. En esos casos yo creo que hay que intentar tratamiento médico porque después muchas veces la osteomía no te lo acaba de resolver, sobre todo cuando es un crón, porque con el tratamiento vas a evitar que el crón se reproduzca por otra parte. Una pregunta para la doctora Cirla. Doctora, usted frecuentemente parece que se puede usar los anti-TNF durante todo el periodo del embarazo. ¿Qué es la recomendación suya posterior al pediatra con la vacunación? O sea, ¿cuánto tiempo espera? ¿Seis meses, nueve meses, un año o no vacuna? En Brasil, nosotros sabemos que la tuberculosis se ocurre en el primer año de vida del niño. Entonces, en general, nosotros decimos para la pediatra que es mejor no haber la vacuna con BCG y el rotavírus. Pero hoy, y yo no sé cuál es la experiencia en general, pero podemos medir, medir, medir los niveles del hijo. Entonces, no sé si es posible como una cosa proactiva hacerlo durante un periodo. Yo sé que tengo un trabajo sobre esto, para medir los niveles de la droga, los niveles de los niveles del hijo. Y después, si está muy bajo, se puede hacer la vacuna. Y con respecto a la lactancia, o sea, ¿se puede lactar? ¿No hay problema usar un antitenef? ¿Hay más preguntas entonces en el público? Y el doctor Pineda. Gracias. Una pregunta para el doctor Barreiro. ¿Existe la posibilidad de poder identificar antes de la colectomía a los pacientes que puedan tener mayor riesgo de reservoritis? Tengo entendido que la serología puede ayudar en eso. Y si es así, ¿tendría lugar un manejo profiláctico con probióticos? ¿Estaría indicado en ese caso, por ejemplo? ¿O qué casos puede uno utilizar el probiótico como profiláctico de la forma aguda? Yo creo que sí, que hay datos, por ejemplo, la serología, los ANCA, que realmente es el único que se ha visto. O, por ejemplo, un paciente que también ha tenido una colangitis esclerosante, es otro factor que se ha visto que puede ser predictor de reservoritis. En esos pacientes se puede intentar. Es cierto que solamente hay el estudio de John Kett, igual que tras un primer episodio de reservoritis yo tengo claro que sí, que debo intentar el probiótico. Este es un estudio que a mí me gustaría, porque es del año 2002, que se hubiese reproducido con más series, porque estamos hablando de un solo dato. Es cierto que de muy buen valor, estudio bien diseñado, publicado en Gastroenterology, pero yo todavía, a día de hoy, después de una reservoritis, yo después de un reservorio no trato. Es decir, yo en mi práctica clínica les dejo hasta que tienen el primer episodio y entonces cuando los trato, a pesar de que tengan ANCA. Pero es una muy buena, tiene toda la lógica del mundo lo que dice, claro. Fabio, una pregunta. En los pacientes que presentabas ahorita, críticamente enfermos, que llegan con anemia severa, que se hace terapia transfusional, el uso después del hierro para enterarle en este tipo de pacientes, para el manejo después de la transfusión. Es una opción. Se ha calculado que una unidad de glóbulos rojos tiene más o menos 150 miligramos de hierro elemental. Por lo tanto, pues con una sola unidad de glóbulos rojos no vamos a… resuelve el problema agudo, ¿cierto?, de la anemia del paciente. Pero no, y eso aplica no solamente para enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, que llegan sangrando de úlceras y todo, pues hay demoglobina, tú lo transfundes, pero el paciente se va con 10, 8, 9 demoglobina para la casa, ¿no? Ese paciente, idealmente, posteriormente, uno debería colocarle hierro parenteral para tratar de tener niveles adecuados de 12, 13 demoglobina, dependiendo si es hombre o mujer, ¿no? Entonces, es un mensaje importante, ¿no? La transfusión te ayuda para la parte aguda, para el paciente inestable, paciente hospitalizado, ¿cierto?, cuando la hemoglobina esté por debajo de 7. Pero después de eso, tú le pones dos unidades de glóbulos rojos, te llega a 9, pero igual después de 9, el paciente no puede vivir con nueva hemoglobina. También tienes que complementar con hierro parenteral. Es una muy buena pregunta. Excelente. ¿Usted trabaja junto con un dietista? ¿Alguien que cambia la nutrición del paciente simultáneo al tratamiento con hierro? En lo posible, pues uno da recomendaciones nutricionales, ¿no?, a esos pacientes, pero tampoco es que todo paciente, pues, anémico, lo mandemos a nutrición para punta de dieta, pues, que el paciente mejore. No, no, no lo hacemos siempre, ¿no? Yo también te quería hacer una última pregunta, Fabio, que es, lo has comentado un poquito, que muchas veces yo lo que veo son estas, sobre todo mujeres, pacientes jóvenes, que se quejan de fatiga y que tienen la ferritina baja. Tú ahí recomiendas claramente empezar a tratar ya, ¿no?, solamente con la ferritina baja. Sí, es controversial, pero si una dosis de 500 miligramos, por ejemplo, de hierro carboximaltosa, es una sola dosis, bien tolerada, 15 minutos, es relativamente seguro, por lo tanto, pues, en esos pacientes cuando es sintomática y está la ferropenia y así no esté anémico, yo creo que es una buena opción. Los cardiólogos los hacen siempre. Los cardiólogos siempre, en ferropenia, en pacientes con falla cardíaca, siempre colocan hierro para enterarle, ellos siempre usan eso, ¿no? No piensas que la fatiga puede tener otras causas, es muy común tener fatiga con los problemas psicológicos, es, no sé qué es, si es por… Es como la caída del cabello, del pelo, ¿no? Los pacientes, impresionante la cantidad de pacientes que le llegan a una consulta externa porque, no, que el dermatólogo me vio porque el pelo se me estaba cayendo y tengo 25 de ferritina y hemoglobina en 12,5 o en 13, entonces, él quiere buscar endoscopia, colonoscopia, a ver por qué estoy perdiendo tanto ferritina. Caída del pelo tiene muchas causas también, no solamente, pues, la ferropenia, ¿no? Pero pasa igual acá, ¿no? O sea, la fatiga, pues, hay tantas cosas que puedan causar fatiga. Bueno, pero si esta es una y es tratable, pues, tratemos esta y miremos, pues, qué va quedando, ¿no? Sí.